Doy gracias a Dios por darme todo este amor Y de haberme bendecido con tanto cariño Por haberme regalado el milagro De ver la luz del primer día en sus brazos Apostando su vida tan solo por mí Y ahora que la distancia se ha empeñado a lastimar A nuestras almas que se gritan ¿Dónde estás? Amores hay mil amores Y ninguno se acerca más Al amor de Dios que el amor De una mamá A cada momento estás aquí en mi corazón Y aunque ya no soy un niño Te extraño a mi lado Triste fue el momento que nos separamos Y más aún con el paso de los años Que quisiera tenerte juntito a mí Y ahora que la distancia se ha empeñado a lastimar A nuestras almas que se gritan ¿Dónde estás? Amores hay mil amores Y ninguno se acerca más Al amor de Dios que el amor De una mamá